¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y bueno, aquí en otro video de Far Cry 5 Que hacía muchísimo tiempo Que no seguía una serie Entonces dije, no, 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 esta sí, esta sí la voy a continuar Entonces, bueno, pilas A ver, a ver, a ver, nos están llamando Sí, 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 claro, señor A ver, ¿qué es lo que quiere? Hablemos, hablemos Todo bien, la mayoría de la gente me llama Dutch He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba Y no pinta bien Lo poco que he podido averiguar Es que tus socios están vivos Por ahora Parece que los separaron Y a cada uno se lo llevó un miembro distinto De la familia de Joseph Los quieres de vuelta, lo sé También se llevaron a mis amigos El problema es que nadie nos va a ayudar Nadie sabe lo que está pasando aquí Y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde Tiene que haber gente por ahí Dispuesta a combatir contra la secta Lo único que tenemos que hacer Es enseñarles cómo Tenemos que crear una resistencia Lo primero que vamos a hacer Es hacernos con el control de esta isla En cuanto tengamos espacio para respirar Podremos pensar en el siguiente paso Hay una pistola y un mapa En aquella caja fuerte Llévatelos Te avisaré por radio En cuanto te hayas orientado Ok, ok, ok Bueno gente Vamos a tomar el control de esta isla Y vamos a tapar aquí Eh, eh, que no, 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 no Ok Eh, coger Vamos a coger A mí me gusta coger Cuidado ahí fuera Está plagado de santitos Esos cabrones están dispuestos a morir Por el psicópata que los dirige Ok, entonces vamos a Eh, cómo se sale Por aquí, no es cierto A ver, a ver, a ver, a ver Salida Sí, sí A ver Un tractor Oh, qué belleza Mi fiel amigo Mira, si ibas a organizar la resistencia Tienes que saber unas cuantas cosas Voy a coger esto Hay cuatro posibles enfoques En primer lugar Libera a los rehenes de la secta Son buena gente Que podrían unirse a ti Si los ayudas Segundo Destruye las propiedades de los edenistas Que están por todas partes Joder Solo en la isla Han construido dos putos altares En tercer lugar Lleva a cabo misiones Para la resistencia Hay mucha gente Luchando contra la secta Y les vendría bien Tu ayuda Vale Y por último Si buscas pelea de verdad Ataca a los puestos Que la secta Ha instalado Por todo el condado Si liberas esos lugares La resistencia Conseguirá afianzar Su posición En su lucha Contra los edenistas Ya, perfecto gente Por supuesto Por supuesto Que vamos a apilar Con la secta Le voy a reinventar La cabeza Tengo cámaras instaladas Por toda la isla Desde si encuentro algo útil Hasta entonces Ve al sur Acaba con todas las mierdas Sectarias que veas El sur Este es el este El norte El norte El norte El sur Vamos al sur Libera la isla De Dodge A ver Esta es la isla Vale Imagino que es por aquí ¿No? Si, si, si Siguiente A ver, a ver El lag El lag Coño A ver gente Tenemos esta gente aquí Ese bitch Slap Que le metió Tranquilo Tranquilo Ya te voy a salvar Amiguito Con mi tubo de escape Estuvo en su mano Participar No podrás resistirte A la voluntad del padre Mucho más Ok, ok, ok Ok, ok Vamos a usar más Habla infiel Tenemos una piedra Por acá Pecador Más te vale Decirnos lo que sabes Ok, ok Ay, cagaste Cagaste fulana ¿Qué hace tipo Lo reventamos O sí Tienes que ayudarme Ok, lo libramos O recogimos el arma Ok, ok Ok, ok Librar No, y tampoco No, y tampoco lo vas a contar Pa, pa, pa Ja, ja, ja Ok Los fanáticos Están fuera de control Si quieres protegerte Creo que hay un escondite De preparacionistas Cerca de la caseta Para botes Seguro que guardaron Cosas buenas Ok, vale, vale, vale Por acá, por acá Por acá Corriendo gente Corriendo Rápido, rápido Esto es rápido Chao, a ver Ya va a haber gente por aquí Ah, no, no hay un coño Lul, es por allá Es por allá Interactor Lul A ver Qué belleza Flechas Uno, uno No, esto es perfecto A ver Flechas Oh, shit Nada, rápido Joder Te ha tocado la lotería Es una escondita De preparacionista Si descubres por dónde entrar Suelen estar llenos De trastos útiles Que alguien ha guardado ahí Ve a echar un vistazo Ok Yo, mientras tanto Saqué No saqué Por acá He entrenado así Lo digo Es por aquí Es por aquí Es por aquí Aquí debe haber Alguna cosa Llave Aquí es No sé lo que estoy haciendo Hice todo eso Para nada Vale Qué triste No hay como nada De valor Vámonos Vámonos Por allá arriba Nos llaman Ah, vale Vale Ok Y esto En teoría Ya no debería tener agua Efectivamente Campeón ¿Qué hacemos aquí? A ver ¿Qué hacemos? Ok Hice una patada Sí École Paca de droga No las llevamos Ok Ok Esto es para ser explosivos No te creo Si quieres causar sensación Deberías fabricar Algunas granadas O dinamitas Un arco Por suerte La gente de por aquí Se ha dedicado A hacer acopio De los materiales Que necesitan No, no, no Aquí tienes que saber Y ponte a fabricar explosivos Gente, tengo un arco Yo sé que Yo sé que la metralleta Es muchísimo más importante Pero tengo un arco Y es lo mejor que es Hasta luego Esto fue lo que dijo el señor Creo que hay que ir acá Yo a algún campamento O algo así Sí, debe ser por aquí Y activo Gente, estamos activos Con el Con la segunda parte Con lag Un poco de lag Pero no importa Aquí hay algo Aquí hay algo ¿No? Silencio 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 Es un coño Aquí no hay nada No, sí Si estoy requiendo llave Nos vamos Hay que ir Por aquí Por aquí Por aquí Sí, sí, sí Por aquí Por aquí A ver Esto es Dios Esto me recuerda Demasiado Falca de 3 Y al Falca de 4 No será porque Es el Falca de 5 No Ok Quien está Por aquí Tenemos a 4 Ustedes no se libran de mí Ustedes no se libran de mí No sé Ven aquí amiguita Ven торов U está Zaquear Por aquí Deben haber más gente Estoy casi seguro Que no van a ser Sólo estos cuatro Un poco más por acá Me gusta porque la gente me ve Me ve que estoy aquí pero No Silencio, silencio Estamos activos Baja por aquí amigo Baja Un coño Nuestro estómago No Somos súper estúpidos Cancelé la flecha No sé por qué se tiró A ver, todo bien Todo perfecto, todo correcto Ok, nos dan cosas Si le echas una mano tal vez esté dispuesto a alzarse el armas y devolverte el favor Ah, cierto, cierto, cierto No creo en la suerte, pero joder, ya me daba por muerto ¿Te vas por muerto, amigo? ¿Te vas por muerto, amigo? Dame tu culo Me parece un buen trato No sé 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 Te romper cabezas Las de arriba A ver, para allá Hacemos esta Y lo dejamos para la parte 3 Para que los disfrutemos ahí Bien Todo perfecto Correcto Vamos a volar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, holy shit Oh, no, 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 no Eso no puede ser Tranquilo, amigo Allá voy Ok Hola, ¿cómo están? Ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, ¿qué tengo yo? Mi arco Tengo mi arco ¿Por qué es? Habla, infiel Dale, amigo Más te vale Decirnos lo que sabes La tiné No sé ni cómo ¿Sácame de aquí De prisa Y sin hacer ruido? ¿Seguro? Esa ha podido estar En tu cráneo Ya me tapas por muerto Gracias De nada Y ahora sí ¿Dónde está mi flecha? Ok, perdí mi flecha Contratada Tengo que ajustar cuentas Con la secta Hola, agente Ahora que sois dos Deberíais ir al puesto De investigación forestal La secta ha ocupado el lugar Y lo usa como almacén Del dichoso gozo Acaba con... Ok, todo en comido Todo en comido Vamos a dejar que nos toquen los cojones No vayas a morir ¿Sí? ¿Quieres? ¿Quieres no morir? Ya, va Ya, sígueme Aquí Es... Que tenemos que estar Pilas Gua Yo Ok, ya Pulsar... Ok, ok Vale, 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 vale Cuidado Los malos Tres Mandamos a que Suicide mi... ¿Qué hice? Estoy cancelando los disparos Y a la vez lo estoy lanzando No, no, no No entiendo eso Mejor voy con la pincelita No tengo miedo El señor vela por mí Gua Venga, amigo Nadie Tu muerte Chao, chao No, no, no Vale, relaxate Pulsar Ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Jacob me enseñó a matar un jabalí de un disparo Ahora aplico esa lección con los pecadores Es fácil Este tipo está aquí Y no sé cómo uno lo ve Esta coña Es que en serio No amigo Me lo voy a agarrar y me lo voy a violar Me asustaste casi Estoy lleno Ok, ok Ay, que de verdad, en serio A ver, a ver, a ver Aquí Me estoy drogando LOL, me estoy drogando Qué bien, matar y drogarme Y este tipo no ha hecho nada No sé Vamos a mandarlo a que No Ay, ¿qué hizo mi amigo? ¿Dónde está? No No te he querido 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 Con la paliza que les has dado No creo que los santitos vuelvan Ya que andas por allí Echa un vistazo Para ver si hay supervivientes Ok, casi muero Pero gracias No, quiero mi arco Quiero mi arco Fuck Yo no sabía que estas cosas No querías drogar con esto No sabía Al final vas a poder montar una resistencia y todo Lo siguiente es despejar la señal Mi radio está cascada No puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta hija Ya desapareció la flecha La torre de radio que hay cerca de la costa sur estará averiada ¿Puedes ocuparte por mí? Tío, eres un ángel Creo que sí Creo que sí podemos ocupar La... Digo, hacer la misión, ¿no? La misión de... Ey, las gracias Las gracias Un día de estos voy a matar uno de estos En serio No, no No me gusta, ¿no? No, no, no A ver ¿Qué dicen gente? Vamos Subimos Wow, pero es que está lerdo Está lerdo Está largo Voy a hacer un corte de transición y allá vamos, ¿ok? Brrr Brrr A ver gente Ya llegamos Creo que es aquí donde Tenemos que subir Lo lamento A ver ¿Por dónde subimos? ¿Por aquí, no? Necesito mejor ángulo Disculpen, tengo problemas sociales Y psicológicos Y psicológicos Guau, qué bello Sé lo que estás pensando Y no No voy a tenerte escalando torres por todo el condado Así que no te preocupes Por otro lado Intenta no caerte Ok, gracias Y de hecho a mí me gusta escalar torres Me gusta Voy, defiéndeme Y damos aquí Ya Y activamos Ya Ya, perfecto Eh, agente Recibo una señal muy fuerte Abre el mapa Te guiaré a partir de los olympios Este tipo sigue conmigo Necesitamos una panorámica Aleja el zoo Para que veamos todo el condado Alejalo, ok Más grande, ¿eh? El condado de Luz se divide en tres regiones Al norte están las montañas Whitetail Allí está Jacob C Del hermano mayor de esa maldita familia Jacob es el que está Teniendo la secta Y se le da muy bien Eli y la milicia de Whitetail Intentan resistir Pero Jacob está a punto de aplastarlos Al sureste está el río Hembane Es el territorio de Faith La hermana pijeña He oído muchas historias Sobre cómo la gente pierde la cabeza Por lo que llaman el gozo Ahora ve al oeste A Holland Valley John Sin se ha instalado allí Y está apoderándose de todo En nombre de la secta Comidas, suministros Y lo peor de todo Personas Estamos recibiendo llamadas De todo el condado Te informaré de cualquier dato útil Vale, vale, vale Lole, es inmenso el mapa Pero bueno, gente Ay, mi amigo ¿Dónde estás? No me diste se caído Y que podremos sacarte de esta isla Espera, no tardará mucho Espero que no se haya caído mi amigo Porque me enfado Me enfado y dentro me quiero ver furioso Me tiene secuestrado No puedo terminar el video Somos pecadores Todos nosotros Tú, yo Hasta el padre sabe Lo que es pecar Es un veneno Que nubla nuestro juicio Y si os dijera Que podéis libraros del pecado Y si os dijera Que todos vuestros sueños Podrían pasar Y si os dijera Que todo Podría solucionarse Que si adoptaseis Un ideal Que la liberación del pecado Puede darse A través del poder De una Sola palabra ¿Qué? No entiendo No te creo Soy un pecador Sí Quiero ese alivio Sí De verdad Debo Redimirme Si estáis viendo esto Que sepáis que habéis sido Relegidos Confesaréis Todos vuestros Pecados Y se os ofrecerá La expiación Tranquilos No tenéis que hacer nada Os encontraremos Bienvenidos A la puerta del Edén Joder ¿Qué? John Seed tiene a tu compañera A Hudson Está en un buen lío Tienes que ir Bueno gente Creo que acá Acabamos el video Así San Bueno gente Vamos a dejar que Este tipo Vale Solo Yo en serio Acabamos el video No te creo No te creo Entonces No se me preocupen Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau Mierda Si te gustó Este video Dale un buen Me gusta Eso hace que Tengas 20 millones De dólares En tu cuenta bancaria Y suscríbete Para que este pingüino Este feliz Y nos vemos En el siguiente video Chau Chau Chau